¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Marcelín, espera! ¡Marcelín! Jake, pilla todas las estacas que encuentres. Voy. ¡Fin, coge! ¡Bien! ¡Vaya! ¿A dónde ha ido? ¡Fin, cuidado! ¡Coge esta! ¡Fin, estoy ayudando! ¿Qué tal esta? ¡Usa una de las mías! ¡Eh, para! ¡Fin, tengo una! ¡Aaah! 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 ¡Alcornoques! ¡No tengo paciencia para este mundo moderno! ¡Vosotros, largaos! ¡Mi sangre, Trun! ¡Me mola mi sangre! ¡No tengo paciencia para este mundo moderno! 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 Gracias por ver el video